Hola, muy buenas noches, bienvenidos a los deportes en Noticias Capital, lo recibimos con muy buenas noticias. Pues la Vuelta a España volvió a tener una victoria colombiana. El ciclista bogotano Esteban Chávez consiguió el triunfo número 33 de un colombiano en la competencia ibérica y el segundo en su cuenta personal. Viene por ella a reclamar lo que le pertenece, a reclamar lo que le es de él, a reclamarlo. Apenas un día la camiseta roja le fue esquiva a Esteban Chávez en la Vuelta a España. En la jornada de hoy el bogotano demostró toda su capacidad como escalador en el último ascenso, ganando la sexta etapa de la ronda ibérica en la que superó en la general al holandés Tom Dumoulin, que finalizó tercero detrás del irlandés Dan Martin. Vuelve a mirar para atrás, esboza una sonrisa, la perfecta dentadura que le dice gracias a Dios, líder, líder, vuelve a tomar el liderato. El Chavito se convirtió en el tercer colombiano en ganar dos etapas de la Vuelta a España, al igual que Lucho Herrera en 1985 y Fabio Parra en el 2005, logro histórico para el escarabajo de Lórica Green Edge. Sabía que la primera parte del último repecho era muy duro, Neil nos dijo y nos tienen muy informados siempre en el radio, sabía que era un pedazo al 10 y otro pedazo al 12 o 14 por ciento. Darío me acomodó muy bien, empecé en la primera posición al repecho, luego André y Amador hizo un esfuerzo bastante grande y cuando ves a un corredor que queda cuarto en el Giro de Italia, un poco del gancho, aproveché y lo remaché. Así como en algún momento una lesión lo alejó de su caballito de acero y Chávez se aferró a este más que nunca. Con la fuerza y el empuje propio de los ciclistas colombianos, Esteban demostró que la victoria en la segunda etapa no había sido casualidad. Y Chávez que va de para arriba, a ver que le llegó a Cummins, le llegó a Cummins y va de frente. Lo que hemos hecho hasta ahora es bastante grande y es motivo de mucha felicidad. Tenemos que disfrutar este momento y como siempre les he dicho, tenemos que tener los pies en la tierra. Todavía faltan muchas etapas y etapas muy muy difíciles. Y nada, agradecer de nuevo al equipo que han hecho un excelente trabajo. Los muchachos son increíbles, el staff es increíble también. Y no solo el equipo que está acá en la Vuelta a España, todo el equipo en general es increíble. La alegría para el país no solo fue a cuenta del Chavito, ya que Miguel Ángel Rubiano también subió al podio tras ganar el premio al ciclista más combativo de la jornada. Hay promesa de más emociones para Colombia, ya que mañana habrá más montaña en un recorrido de 191.1 kilómetros que terminará con un ascenso en el Alto de Capileira.